Primero, partimos de una idea absolutamente nueva en todos los sentidos, en poder trabajar con músicos con necesidades especiales, con diferentes discapacidades, y eso hace que sea absolutamente emocionante y que realmente te entren ganas de continuar y de ver hasta dónde te llega el proyecto. En esta Big Bang, todo el mundo tiene su importancia, la verdad es que el nivel era espectacular. El puntazo de poder tocar con tantísima gente en el público y poder tocar con 53 músicos en el escenario es algo que no había hecho en mi vida. Me gusta hacer conciertos en Maceola, Madrid. El compañerismo, el preparar el concierto, el tocar canciones dentro de los camerinos en los casillos, la verdad es que es una experiencia magnífica. Aplausos.